Música A ver como esta la cosa Música 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, el cafecito. ¿Quién nos la lleva aquí a bailar? Aquí tenemos agua. Ahí está, ahí está. Ya grabó bastante. Llegamos, eh. Aquí tenemos agua. Aquí tenemos agua. ¡Ah, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Vaya, vaya! ¡Ah! ¿Qué vino todavía? ¡Ah, viene el agua! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame el trompeto para moverme. Dame plástico, mejor. Ahí está, Lidio. Sí, Lidio. Vamos, bien. ¿Qué pasa? Nadie me hace jodido a esto. Se nos va a arreglar el equipo, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Va a tener que mandarme a uno de los suscriptores. Yo quiero pegar un carro. Un carro. No, hombre. No, no, hombre, porque la sombra ya no hay banda. No, no. ¡Es el turco! ¡Es el turco! ¡Es el turco! ¡Es el turco! Surco, mírenlo, mírenlo. Vamos a ver a surco. Yo también otra vez. En directo, en directo. Ahí fue así. Ya está volando el equipo en directo. Bueno, ahí estamos. Hay que protegerse por si no hay otra opción. No, hombre, no, hombre. Si no se puede, señores. Hola, hola. Y ahí hay robocinas, robocinas, miren, señores. Aquí hay robocinas que están todos. Estamos aquí protegidos. Jorge. ¿Qué le pregunté? Nos va a ordenar el equipo. Vamos a ir. Está el robotino, miren, señor. Me estamos mojando en directo, en directo. Miren, miren cómo está la sensación. Aquí nos venganza la miquita. No, no, no. Es un echendo, echendo. Esta es echendo. Vamos a ver si la vamos del equipo, echendo. Echendo, señores. ¿Echendo es tu canal? Sí. ¿A qué llaman, echendo? Así es. Vamos a ver si me parece. Ahí, echendo. 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 Gran bailarín, chendo. Ahí estamos, pero mira, ahí se vino la lluvia. No, pero nos va a abrir el equipo. Sí. Solo Guadalupe se quedó grabando la Guadalupe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no